Lamentables son los millones de fallecimientos que ha traído la pandemia y los duros golpes económicos asociados al confinamiento. Pero paralelamente han sucedido algunos fenómenos que nos deben llevar a la reflexión con respecto a nuestro impacto en el mundo. Por ejemplo, atestiguar un emblemático lugar arqueológico sin la invasión del turismo masivo. Se trata de la Acrópolis de Atenas, un lugar paradisíaco donde la mente echa a volar. En este sitio ancestral, el coronavirus ha convertido la roca sagrada en un paraíso inconcebible desde que existe el turismo. A primera vista se divisan más empleados que visitantes, donde normalmente la atención se centra en evitar colisiones con otros turistas, pero que en ningún caso impide apreciar la majestuosidad de todas las joyas arqueológicas que se plantan ante el camino en dirección del Partenón. Uno de los primeros encuentros es con el Teatro Donicio del siglo IV a.C., escenario de las grandes tragedias de Eurípides o Sófocles, por nombrar solo a dos de los gigantes de la antigüedad. Con tan solo un par de turistas, este aperitivo da paso a un majestuoso de hondero desático del siglo II, que no por menos antiguo, es menos espléndido. A pesar de su letargo actual, desde hace un año el mundo cultural de Grecia está dormido, salvo una breve y restringida pausa estival. Antes de la pandemia, la media de visitas diarias en primavera rondaba las 6.000, y en el pico veraniego casi las 15.000, mientras que ahora alcanza apenas unas 600, la décima parte. Los sitios arqueológicos abrieron el 22 de marzo, pero el turismo todavía no ha podido arrancar y viajar a Grecia requiere paciencia. Aún así, muchos no se animan porque entrar a Grecia requiere de una prueba PCR negativa y una cuarentena de 7 días. No obstante, el gobierno griego tiene el plan de abrir el turismo a mediados de mayo de forma paulatina y con una serie de cautelas, a pesar de que la situación epidemiológica no es precisamente la mejor.